Una vez conocida la novedad de que en la calle Los Ríos, entre la teniente Hugo Ortiz y la avenida Jaime Roldós, se presentara nuevamente un orificio en la calzada, la administración municipal que lidera el economista Cristian Villasagua, dispuso de manera inmediata se tomen los correctivos necesarios para dar una solución definitiva a este inconveniente que se presenta casi de manera continua y desde hace mucho tiempo en el sector. Hubo un asentamiento de la calzada aquí en la calle Los Ríos, justo en la calle que asfaltamos hace un par de días. Este problema de asentamiento lo tuvimos en casi unos tres meses, excavamos, lo solucionamos, metimos un material de mejoramiento, rellenamos, compactamos y quedó listo para el tránsito, pero vemos que otra vez se asentó la estructura de la vía. Entonces lo que es obvio que por la continua lluvia y las infiltraciones provocó este asentamiento de la estructura. Cabe mencionar que en esta ocasión el problema con este orificio en la calzada se ha originado luego de que la municipalidad procediera a colocar una nueva capa asfáltica a lo largo de esta calle, razón por la cual se está trabajando de manera acelerada para corregir el inconveniente y así poder restituir el tramo de la calle que resultó averiado. Estamos sacando todo el material saturado, estamos revisando muy a fondo de dónde proviene esta vertiente que sin lugar a dudas es una vertiente de agua subterránea, contra la naturaleza no se puede ir más allá, pero sí vamos a solucionar el problema. En estos momentos estamos excavando, vamos a secar y vamos a traer un material de roca grande para ponerlo como material filtrante y luego poner extractos más finos hasta llegar a la superficie de la calzada y compactar muy bien para reparar este asentamiento. Vamos a hacer la colocación de unos tirantes de unas cajas de aguas servidas que rebosan en esta calle y aprovechar y colocar un zumbidero en la esquina de la calle Los Ríos y en la calle Teniento Gortiz.